Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a las séptimas jornadas de biblioteca que iniciamos en el año 2007 y que hacemos año tras año sobre estas fechas para exponer un poco los proyectos, lo que hemos hecho en el curso anterior, intercambiar experiencias y que todos y cada uno, trabajando en distintas sedes y en distintos turnos, tengamos un foro y una oportunidad para compartir nuestras experiencias y los trabajos y servicios que hemos puesto en marcha ese año. En esta ocasión va a presentar las jornadas el vicerrector Ricardo Mayral, que es el nuevo vicerrector de investigación que pertenece al nuevo equipo de gobierno que ha salido en las últimas elecciones y que va a darnos la bienvenida y a explicar un poco la visión que tiene sobre las líneas que quiere impulsar su vicerrectorado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer la invitación a participar en estas séptimas jornadas de la biblioteca. Para mí, sin duda, es un verdadero honor y un placer formar parte de este acto inaugural y compartir con todos vosotros las líneas prioritarias y las líneas que queremos impulsar desde el vicerrectorado. Pero no solo compartirlas, sino también vengo con el ruego de que, encarecido, de que forméis parte de este equipo que vamos a impulsar y que vamos a participar en llevar a cabo la investigación. En los últimos, en este mes, mes y medio, he podido mantener diversas reuniones con Isabel y miembros del equipo de la biblioteca y, sinceramente, me he quedado absolutamente impresionado por el trabajo que estáis realizando, sobre todo por el compromiso institucional, por la seriedad y el rigor. Yo conocía el trabajo de la biblioteca al dirigir proyectos de investigación a través del servicio de adquisición, como usuario de la biblioteca y como investigador. Pero, fíjense que yo creo que, a la luz de las dos reuniones que hemos mantenido con Isabel, yo creo y puedo asegurar que era conocedor de un 10% del trabajo que estáis realizando. Es decir, me he visto absolutamente apabullado en el mejor sentido por los proyectos, por las ideas, por todas las iniciativas que estáis llevando a cabo, que reflejan y que es un ejemplo elocuente de esa seriedad y de ese compromiso institucional. Por lo tanto, mis primeras palabras son de agradecimiento. De agradecimiento porque la biblioteca es uno de los credenciales más relevantes de nuestra institución. De hecho, así lo hemos querido reflejar y hemos querido que la biblioteca tuviera una representación en el Consejo de Gobierno. Como así, tuvimos la ocasión de que Isabel Calzas participara en el primer Consejo de Gobierno. Para poder tener voz y para poder, es decir, que todos, el Consejo de Gobierno, el máximo órgano de representación de la universidad, sea conocedor, sea partícipe del trabajo que estáis realizando. Como decía yo, en fin, soy y era conocedor de un 10% de este trabajo. Y la verdad que me he visto muy gratamente sorprendido, no solo por todas las iniciativas que demuestran. Uno, que sois gente que está en la vanguardia en los estudios de biblioteconomía, en los análisis de métricas, en los recursos, en la gestión y los recursos multimedia, en las redes sociales, en temas de gestión y catalogación de metadatos, web semántica. Es decir, estoy absolutamente, y creo que este programa en las jornadas de hoy reflejan precisamente ese trabajo serio, ese trabajo de vanguardia y ese trabajo pionero. Cuando yo recibí el primer informe que le pedía a Isabel, la verdad es que no me sorprendió ver que la biblioteca había recibido la mención de excelencia europea, bueno, vi la cantidad, cómo se ha construido el repositorio, el E-Espacio UNED, con una cantidad nada desdeñable de libros electrónicos y de revistas electrónicas, puestas al servicio de la comunidad. Pero sobre todo, es decir, me quedé también, y me parece que es una línea que dice también mucho de esa seriedad, de ese rigor y de ese compromiso institucional, que lejos de ceñirse al trabajo propio, y no es poco, de la gestión de los recursos propios de una biblioteca, como digo, la biblioteca ha tenido un compromiso sólido, firme, en la participación en programas de máster, que también es otra de las competencias de este vicerrectorado de investigación. Me consta que, y si Isabel me lo indicó, la lista de cursos de doctorado y de máster en las que la biblioteca participa, precisamente instruyendo a futuros investigadores en cómo se debe citar, es decir, en lo que son los recursos o el conocimiento básico, pero fundamental y esencial para la formación de un buen investigador. Es decir, esa proyección hacia el ámbito docente es otra de las cosas que a mí también me gustaría potenciar. Es decir, visto el balance total de todo vuestro trabajo, uno, como digo, y así empezaba mi intervención, se ve gratísimamente sorprendido y de allí que mis primeras palabras sean necesariamente de agradecimiento. Pero, por favor, no me gustaría que tomárais estas palabras en el tono protocolario en el que se puede inscribir la apertura o la inauguración de estas jornadas, es decir, propias de… No, son palabras que de verdad son muy sentidas y de las que testigo la directora de la biblioteca, como así se lo comuniqué en la primera reunión y en la segunda reunión que precisamente mantuvimos ayer. Le pedí que trasladara mi más cincera enhorabuena a todos por, precisamente, por saber llevar a cabo, uno, por estar, como decía, en la vanguardia del conocimiento propio de los recursos de la biblioteca, dos, por estar y por recibir esa mención de excelencia, y tres, por ofrecer un servicio a los investigadores que creo que es absolutamente único. Y de verdad, en este sentido, creo que todos, todos nos debemos sentir muy orgullosos y vosotros, más que nadie, del trabajo que habéis realizado hasta la fecha. Yo me vais a permitir, fijaros que a lo mejor en un, bueno, pues un gesto, no sé si de petulancia, y no me gustaría que lo interpretarais así, sino todo lo contrario, es de cortesía, o sea, a mí me congratulo, y es un honor para mí formar parte de esta universidad y ser usuario de esta biblioteca, pero quizá me congratulo más de, así se lo comentaba a algunos compañeros antes del inicio de estas palabras, quizá me congratulo más de, bueno, de ser el vicerector de investigación y que la biblioteca forme parte de este vicerectorado de investigación, porque creo que podemos hacer muchas cosas juntos. Y mi intervención, como veis, las primeras palabras son de agradecimiento, pero me atrevo, en esas, como segundas palabras, expresar un ruego. Y el ruego es que me gustaría contar con todos vosotros, en ese equipo que vamos a formar en el vicerectorado de investigación. Me gustaría formar, que participárais de forma activa, como muestra, como decía, la participación en Consejo de Gobierno, en la CID. He pedido a algunos compañeros, a Alicia, he pedido que interviniera y que haga una presentación en la próxima CID sobre un tema concreto que ella conoce en detalle. Es decir, yo quiero que cualquier sugerencia, y por favor, no son palabras, y no es una declaración bonita de intenciones, son palabras, como digo, muy sentidas. Yo, por los que me conocéis, en los equipos directivos que he tenido el orgullo de dirigir, siempre he creído y sigo creyendo en la labor en equipo. Las propuestas se enriquecen gracias a la contribución de otros, gracias, y contribuciones que no tienen que ser necesariamente, es decir, un voto de aquiescencia o una afirmación positiva sobre algo. No, a través de la crítica constructiva. Pero, sobre todo, lo que me gustaría transmitiros en esta primera intervención, aprovechando la inauguración de estas séptimas jornadas, es que me gustaría que tuvierais la confianza, y sobre todo el sentimiento de pertenencia a un equipo, y la confianza para canalizar todas aquellas propuestas, todas aquellas iniciativas que consideréis oportunas para mejorar y consolidar un proyecto educativo, tanto en su parte docente como en su parte investigadora. Quizá la que más nos compete a nosotros es la parte investigadora, pero yo no creo en esa división, es decir, entre docencia e investigación, yo creo que tanto la docencia y la investigación mantienen, podríamos decir, una relación indisociable. Una no se entiende sin la otra. Por consiguiente, como os decía, yo creo que se debe, y el ruego es que participéis activamente, porque creo que podéis formar, que debemos formar parte de ese equipo. En mí vais a encontrar, y es la primera idea que os quiero transmitir, vais a encontrar una persona que le gusta mucho escuchar y sobre todo apoyarse en la gente que conoce y que conoce bien su oficio y que conoce bien sus competencias. Y en ese sentido, como he glosado al principio de la intervención, los datos, los datos fiel reflejo de vuestro trabajo, son absolutamente apabullantes. Con lo cual entenderéis que mi ruego sea pediros que forméis parte de este equipo. Este equipo que me gustaría, y es la tercera parte, me gustaría compartir, es decir, bueno, ¿y qué se va a hacer? ¿Y en qué medida puede la biblioteca contribuir con el Vicerrectorado de Investigación? Yo creo que en muchas cosas. Yo he visto lo que se ha hecho y en muchas líneas coincide con lo que queremos impulsar desde el Vicerrectorado de Investigación. Y en ese sentido voy a ir desglosando muy brevemente e insisto, invitándoos muy sentidamente y muy cordialmente a que participéis en cada una de estas líneas. Yo creo que a mí me hicieron, el otro día en una entrevista, sabéis que la investigación es el foco de gran parte del debate universitario. El éxodo de jóvenes investigadores, la falta de financiación, bueno, pues nos ofrecen un panorama, desde luego, nada halagüeño para incentivar propuestas de investigación. Bien, yo creo, y por mi propio carácter personal, algunos de vosotros, como os decía, ya me conocéis, yo creo que lejos de ser derrotista, que no va con mi carácter, creo que en estos tiempos, los tiempos difíciles, tiempos convulsos, económicamente hablando, es decir, que desde luego han afectado a todos los sectores productivos del país y la universidad no es una excepción. Bien, en estos tiempos difíciles, convulsos, cicateros en términos de dotaciones económicas, yo creo que no podemos y ni debemos ser derrotistas. Desde luego, como decía, no va con mi carácter. Sino quizá debemos contemplar este periodo como también un momento de desafío, un momento, periodos desafiantes, en el que precisamente, y aquí encaja muy bien vuestro trabajo y todas esas iniciativas que habéis llevado a cabo durante estos años, en estos periodos desafiantes, precisamente a lo que debemos apelar es a buscar fórmulas de financiación en sitios donde, bueno, antes había, ahora no hay, es decir, apelando al ingenio, apelando a la imaginación, es decir, buscando fórmulas que nos permitan, sobre todo, no olvidar uno de los grandes activos que no debe perder ninguna comunidad, y menos la comunidad universitaria, y menos aún la comunidad investigadora, que es la ilusión. Yo creo que nuestro objetivo es, precisamente, ofrecer a nuestros investigadores, a nuestros estudiantes, a nuestros usuarios, en fin, los medios, las circunstancias, para que, a pesar de los tiempos absolutamente difíciles, podamos ofrecer soluciones que les permitan seguir, con ilusión, trabajando por consolidar este proyecto docente, este proyecto educativo, este proyecto investigador, y sobre todo, por proporcionarles una formación investigadora. En ese sentido, como digo, creo que vamos a impulsar una serie de líneas. La primera es, y insisto, en cada una de estas líneas, sí que me gustaría que todos vosotros, en fin, fuerais partícipes directos, y penséis en qué medida podéis colaborar para potenciar, enriquecer cada una de estas líneas. Y aún más, probablemente, se me hayan olvidado líneas que a vosotros se os ocurran, en las que mejoren esta propuesta. En definitiva, y perdonad, porque voy a reiterarlo una y otra vez, porque lo hago muy sentidamente, es que el grupo, este grupo, conforma la biblioteca, uno de los grandes activos de nuestra universidad, forme parte del equipo del Vicerrectorado de Investigación. Pero, ojo, forme parte activa. Y no, insisto, no quiero que se quede en una bonita declaración de intenciones. Vamos a llevarlo a cabo. Bien, una de las primeras líneas. Yo creo que la investigación no debe vivir de espaldas a las necesidades de la sociedad. Es decir, esa visión que hemos tenido de la investigación que se hace en la universidad, yo creo que la debemos trasladar. La universidad debe ser, hasta cierto punto, la canalizadora de los problemas y de las preocupaciones de la sociedad. ¿Y cómo lo vamos a canalizar? Es decir, esa transferencia hacia la sociedad, que la universidad sea, bueno, pues el motor que canalice todas estas demandas sociales. Lo vamos a hacer, como verán, por cada línea voy a aglosar una serie de propuestas. Es decir, lo vamos a hacer, sobre todo, potenciando, uno, la creación de cátedras, universidad-empresa. Mañana, de hecho, se firma una, con una cátedra que es sobre economía del agua. Cátedras, universidad-empresa. Que la empresa esté de forma presente. Empresa barra instituciones. Es decir, cualquier empresa del sector privado, instituciones, fundaciones del sector público. Pero, en definitiva, que sientan que la universidad puede, y los investigadores, y en este sentido, el servicio de la biblioteca, podemos ofrecer, desde luego, con humildad, una serie de soluciones a esos problemas que les inquietan. Vamos, como digo, a potenciar la creación de cátedras, universidad-empresa. Vamos a potenciar la creación de institutos universitarios. Y esto no es un tema menor. Un instituto universitario tiene el rango de una entidad académica que puede, bueno, y el estatus jurídico para solicitar proyectos, para impartir docencia arreglada. Es un proceso largo, la creación de un instituto. En breve, podremos, y estaremos a punto de culminar la negociación de uno, y me van a permitir que no vaya más allá de lo que digo porque, en fin, está pendiente de una firma y, en estos casos, yo casi prefiero ser prudente. Pero sí que os haré partícipes cuando esto, en fin, culmine este proceso, os haré partícipes precisamente para que veáis, bueno, tenemos este proyecto, en qué medida lo que estáis haciendo puede contribuir a mejorar la propuesta y, sobre todo, a dotar de contenidos. Queremos, también, crear y potenciar los centros universitarios. creemos que, también, es el foro por excelencia, sobre todo, para, bueno, aquellos proyectos que no pueden o que no llegan a tener el rango de instituto universitario, pero tengan el contexto institucional de un centro universitario para, sobre todo, impulsar propuestas que, en fin, que creo que tienen el rango y la solidez y la solvencia científica suficientes como para poder, poderlas o darles y proporcionarles ese contexto institucional que nos ofrece un centro universitario. Fijaros, esa transferencia a la sociedad, que es una de las líneas en las que queremos trabajar, la vamos a canalizar, como digo, a través de la creación de cátedras, universidad, empresa, institutos y centros universitarios. Es decir, estos foros, además de recoger las inquietudes de la sociedad, nos permite, sobre todo, buscar una de las cuestiones que a mí más me preocupa y que aquí entra también la biblioteca. Es decir, son foros que nos permiten buscar las sinergias entre grupos. En ese sentido, fijaros, una de las cuestiones que a mí me gustaría abandonar y una de las inercias en las que deberíamos cambiar es abandonar esa visión que hemos tenido y que se ha tenido de la investigación, una visión encorsetada de tal forma que los investigadores de un grupo trabajan con investigadores en su propio departamento o con investigadores dentro de su área de conocimiento. Mire, a mí me gustaría y creo firmemente, decía que creía en la labor en equipo, esto casi es como consecuencia natural de esa creencia en la labor en equipo. Yo creo que la investigación hoy por hoy pasa precisamente por buscar el diálogo fluido entre investigadores que pertenecen a áreas de conocimiento diferente pero que comparten un problema común. A mí me gustaría y siempre lo digo que en una mesa se pudieran sentar un jurista, un ingeniero, un químico y un médico y un cirujano y buscar puntos de encuentro que los hay. Es decir, para mi sorpresa, es decir, tenemos en la universidad, estamos varios grupos, hay grupos de investigación que están analizando el mismo problema pero sin conocerse el uno con el otro. Yo creo, y esto por mi propia trayectoria investigadora, yo he tenido la fortuna de trabajar, yo como saben pertenezco al lingüista en la Facultad de Filología, pero casi mis socios naturales además de los compañeros lingüistas han sido los ingenieros, han sido los neurólogos, es decir, yo mire, he tenido la oportunidad de trabajar con gente ajena a mi campo. Yo creo que ese diálogo sobre todo fomenta un perfil de investigador en el que yo creo firmemente, es decir, fomenta sobre todo el aperturismo hacia lo ajeno, a cultivar una sensibilidad y una crítica que nos permiten modelar y cultivar ese perfil o un perfil investigador o lo que debe ser un buen perfil investigador en el que debe presidir, yo creo una de las virtudes que no debemos olvidar que es precisamente la humildad, la humildad que te obliga a hacer un esfuerzo por escuchar al otro y por ver cómo lo que están haciendo puede encajar para solucionar tu problema. Yo creo que ese diálogo entre investigadores de diferentes disciplinas abandonando y fomentando sobre todo una concepción de la investigación más interdisciplinar, cómo vamos a llevar a cabo esta medida y esta línea. Bueno, vamos a convocar reuniones de investigadores tanto a los grupos consolidados porque a fecha de hoy son nuestra tarjeta de presentación en términos de investigación, reuniones a las que, por cierto, y así se lo expresa a la directora de la biblioteca, reuniones en las que me gustaría que el representante que designe la directora me gustaría que estuvieran presentes porque creo que gran parte del trabajo que estáis haciendo encaja perfectamente en esas reuniones con los investigadores consolidados, pero también queremos potenciar una cosa que no podemos perder de vista, los investigadores jóvenes, es decir, convocar reuniones sobre todo para investigadores menores de 40 años, es decir, aquellos investigadores que comienzan su andadura y que necesitan sobre todo una dosis de ilusión y necesitan tener claro un horizonte y sobre todo que vean que la labor en equipo fructifica en desafíos desde luego muy sugerentes. A esas reuniones, como digo, me gustaría que la biblioteca participara y que viniera y desde luego se os hará partícipe y se os invitará formalmente a que presentéis aspectos, proyectos que estáis llevando a cabo y que desde luego creo que los profesores deberían ser conocedores. Creo también otra de las líneas lógicamente es revitalizar la presencia internacional. Lógicamente nosotros, es decir, uno de los objetivos de este vicerrectorado es que la investigación que estamos realizando tenga una consolidación, una presencia internacional mucho más sólida. Es decir, yo creo que nuestro aliado natural es Iberoamérica. No podemos, es decir, queremos potenciar la presencia de másteres, la presencia de cursos, de talleres de investigación en Iberoamérica. En muchos de los másteres colabora la biblioteca, así que me gustaría continuar con vuestro apoyo. Me gustaría también que la biblioteca, y así se lo comentaba Isabel y Alicia ayer en una reunión, me gustaría que la biblioteca también fuera partícipe en proyectos de investigación. Aquí hay muy buenas ideas, ideas como uno de los problemas que nos preocupan, a mí como vicerector de investigación es, de hecho, antes de tomar posesión me enviaron como dos o tres correos porque esa semana coincidió que salían publicados los famosos rankings, donde no salíamos en un lugar destacado. Bueno, una de las cosas que debemos y en la que debemos centrarnos es precisamente en mejorar esos rankings. Mirad, yo creo que cuando, es decir, esos rankings siempre se han dicho no, es que no se toma bien o no se valora bien la situación coyuntural de la UNED. Bueno, yo creo que cuando las cosas pasan no siempre la culpa la tiene el vecino. A lo mejor debemos considerar y debemos reconsiderar parte de la estrategia. Entonces, en ese sentido creo que también es un ejercicio de humildad saber decir, bueno, a lo mejor podemos mejorar esos rankings si logramos no dispersar los datos sino unificarlos. En ese sentido creo que la biblioteca tiene mucho que decir. Es decir, de hecho hay un proyecto en Ciernes donde uno de los participantes más activos vais a ser vosotros. Es decir, el buscar precisamente la unificación de todos esos recursos, la unificación de tal forma que podamos dar, es decir, que las cifras que aportemos a esos rankings sean las cifras exactas y así evitemos tener esa imagen que creo que es distorsionada y que en ningún caso hace justicia al trabajo de los investigadores, al trabajo de la biblioteca, al trabajo del profesorado. En esta universidad no solo tenemos muy buenos proyectos de investigación sino que también tenemos muy buenos proyectos en el terreno de la biblioteconomía y en fin, proyectos que vosotros estáis impulsando. Otra de las cosas que me preocupan y que creo que debemos trabajar es sobre todo una buena campaña de comunicación. En ese sentido os felicito porque aquí hay gente experta y que se ha preocupado muy mucho y una de las primeras cosas que hice fue hacerme seguidor de la cuenta de Twitter de la biblioteca. Bien, una de las cosas que debemos trabajar precisamente para mejorar esos rankings, para mejorar esa imagen, insisto, que creo que es distorsionada que tiene la sociedad de nuestra universidad es, bueno, vamos a saber comunicar qué es lo que estamos haciendo porque, como decía, no siempre la culpa la tiene el vecino, a lo mejor debemos reconsiderar nuestra estrategia, a lo mejor no hemos sabido comunicar todo lo que hacemos, bueno, vamos a ponernos a ello. Yo, de hecho, también otra de las entrevistas que, otra de las reuniones que tuve fue con el departamento de comunicación e insistí sobre todo en que cualquier evento estemos en los medios. Aquí me consta que hay un, como comentaba Isabel, aquí hubo una noticia el trabajo de un curso que impartís de empleo, de empleabilidad, salió reseñado en una de las principales cadenas de radio de este país. Mi más sincera enhorabuena, creo que debemos saber transmitir a la sociedad lo que estamos haciendo, creo que debemos trabajar en estar presentes en los medios. Cualquier noticia, cualquier iniciativa, cualquier proyecto, yo siempre convoco a todos los medios para que la sociedad sepa por qué, es decir, qué es lo que se está haciendo en la UNED y por qué la UNED y en qué medida la UNED puede aportar soluciones. En ese sentido, también a mí me preocupa, es decir, también me gustaría que el usuario, que el estudiante potencial de nuestra universidad supiera y tuviera claro por qué debe matricularse en la UNED y no en otra universidad. En este sentido, es un poco un calco del sistema americano, es decir, cada universidad americana muestra sus fortalezas. A mí me gustaría que una persona ajena a la UNED dijera, oye, es que en la UNED hay un curso muy bueno o hay un máster o hay un grupo de investigación sobre esto que es pionero. Es decir, a mí me gustaría y en eso estamos trabajando y aquí os voy a pedir también ayuda. Una de las cosas que pedía a los vicerectores adjuntos a los que, me vais a permitir que os mencione su nombre, es Javier Sanz, se va a encargar del vicerectorado adjunto de investigación, y Alicia Arroyo de posgrados, son gente de una acreditada competencia profesional pero sobre todo también, y eso para mí es importante, de una gran talla personal. Entonces, para cualquier cosa de verdad, también forman parte de este equipo al igual que vosotros. Bien, una de las cosas que les pedí precisamente era el buscar esos canales de comunicación más fluidos, el saber transmitir, es decir, qué es lo que tenemos aquí. En ese sentido, estamos trabajando junto con el servicio de investigación en trazar un mapa de la investigación. Yo lo comentaba también ayer con Isabel, decir, bueno, y por qué no saber cuáles son las grandes fortalezas que tiene nuestra universidad y presentarlas a la sociedad. Es decir, de tal forma que un estudiante sepa por qué debería matricularse en la UNED y no en otra universidad. En definitiva, yo creo que debemos hacer ese esfuerzo y aquí, en la constitución de ese mapa que en definitiva supone, bueno, pues trabajar con relaciones, con datos, qué mejor equipo que contar con vosotros que tenéis una acreditada competencia profesional y sois conocedores de cómo se gestionan este tipo de proyectos y este tipo de iniciativas. Es decir, creo, insisto, en que esa comunicación con los usuarios y con nuestros posibles estudiantes es fundamental. Pero también, sobre todo, insisto, no solo una comunicación externa sino también interna. Yo creo que el profesorado, y yo soy el primero, no soy, con esto termino ya, no somos conscientes del potencial que tiene la biblioteca. Yo creo que en esas reuniones que vamos a mantener con los grupos de investigación, a mí me gustaría, y así se lo he pedido a Isabel, que la biblioteca hiciera una especie de presentación sobre todo lo que se está haciendo. En definitiva, por no alargarme más, porque yo sé que el programa es el programa y debemos ser estrictos con el tiempo. Agradecer la invitación a todos vosotros por participar en este acto de inauguración. En segundo lugar, felicitaros y agradeceros el trabajo que estáis desarrollando, porque desde luego es para sentirse orgulloso. Yo por lo menos así lo siento. Y en tercer lugar, me vais a permitir que os haga un ruego. Como veis, he visto en las líneas que he glosado, sería imposible llevar a cabo estas líneas de forma individual. Estas líneas que son grandes proyectos reclaman la presencia de un equipo. Y como parte de ese equipo me gustaría que participárais activamente en la confianza y con la confianza de hacer cualquier sugerencia y de participar, por qué no, activamente en la ejecución y en el desarrollo. Por consiguiente, ahí va mi ruego. Me gustaría, como os digo, yo soy, a mí me gusta mucho trabajar en equipo y me gustaría contar con todos vosotros. Bien, nada más, os deseo unas felices jornadas que estoy seguro que lo serán y deciros que me tenéis a vuestra disposición para cualquier sugerencia y, por favor, no olvidéis el ruego que os he hecho. Muchísimas gracias. Gracias, vicepresidenta. Te quiero agradecer en nombre de la biblioteca tu reconocimiento, tus palabras tan cariñosas por todo el equipo y, sobre todo, la invitación a participar en todos los proyectos que pongáis en marcha en el vicerrectorado porque muchas veces hemos trabajado a iniciativa propia, la biblioteca es muy proactiva y, a veces, nos hemos sentido un poco solos en poner en marcha algunos proyectos pero espero que esa invitación sea efectiva y que estemos colaborando estrechamente. Pues yo así lo deseo, de verdad, muchas gracias. Muy bien. Gracias.